Bueno, la pareja sentimental del JJ, una reina de belleza, una reina de turismo, en el departamento colombiano de Antioquia, en el 2008. Ella es Juliana Sosa Toro, y bueno, aquí está un poco de su historia. Para este certamen de belleza, esta mujer trigueña de ojos azules, declaró en una biografía que le temía a la soledad. Tal vez por eso estudió comunicación, para transmitirle su sentir a muchos, y así acompañarse. Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, una de las más importantes ciudades de la nación sudamericana. Al triunfar en el concurso de Antioquia, participó en el Certamen Nacional de Belleza de Colombia, y allí fue princesa. O sea, obtuvo el tercer lugar. Dijo también que tenía un plan bien definido para su vida, y que es una mujer espontánea y sincera. En la página web del Reinado Nacional de Turismo de Colombia, están todos sus datos. El próximo mes de mayo, cumplirá 26 años. En estos momentos, está a disposición de la justicia mexicana, Juliana Sosa Toro. La modelo colombiana, pudo ser la responsable de la captura de su novio, el JJ, ya que en su perfil de Facebook, puso que vivía en Bosques de Chapultepec, en el Distrito Federal. Sitio donde fueron apresados ambos. En su cuenta destaca la frase, tienes que llegar a donde nadie más lo hará. Por el momento, las autoridades mexicanas no han notificado a Colombia la captura de su ciudadana.